hola qué tal soy 07 9 alberto aquí en un nuevo vídeo con el señor postura qué pasa aquí en warframe que ya llevamos que hace mucho tiempo que no hacía vídeo en warframe desde desde el último evento de halloween y nada vamos a hacer una una misión del códice cuál era las cadenas de harrow ahí está las cadenas de harrow como se diga yo ya tengo una parte hecha ahora pero yo lo vamos a hacer los dos juntos así que cuando cuando quiera postura y para salir la cinemática está tratada y todo oscuro oye los muertos es y bueno porque estamos de nuevo hemos cortado un momentillo la grabación porque hemos visto un fail y el cabrón del juego solo es una misión solitaria es un susto de muerte no ya ya sabe lo que viene ya no sabe lo que viene yo lo he visto la misión no viene más nada que gracioso ya verá no viene más nada carajo carajo no es su madre verá verá y acá hay palomitas hay palomitas de la cabrón verá que bien no hay luces ¡Qué bien! ¡Cabón su puta madre! ¡Cabón su madre! ¡A caballo! ¿Dónde está? Aunque sea que me has cogido Tengo una escolta ¡Cabón su muerto! Y va apuntando ya, a ver ¡Joder puta! ¡Nos va! ¡No me fío! ¡Coño! ¿Para dónde? ¡Agua ya! Bueno, voy a mirar primero aquí ¡Joder puta el sonido! No, tú ya no lo escuchas de aquí Yo ya no lo escucho Me cago en su... ¡Sos muerto! ¡No, no, no! ¡Me cago en su muerto! ¡No proba que cabrón! ¡Fuera! ¡Coño! ¡Joder! ¡Me quiere matarme! ¡Me quiere matarme un infarto! ¡Hijo de puta! ¡Me quiere matarme un infarto, cabrón! ¡Uy, que salita más buena! ¡Para lo menos hay luz! Bueno, entre comillas hay luz ¡Ahora te estás encontrando con otro sombra en lo alto! ¡Coño! ¡Que me ha salido! ¡Cabón! ¡Ahora te da la vuelta y no saco el pecho! ¿Y el pecho? ¿Dónde está? ¡Cabón! ¡No, porque lo ves en el minimapa! ¡Está ahí en punto azul! ¡Cabo que desaparezca el espectro en el mapa! ¡Me cago en su puta nación! ¡Han quitado el espectro! ¡ще secuestrado! ¡Su puta madre! Encuentro la reliquia ¡Encuentro a su muerto! ¡Va a encontrar! Cagón. ¿Qué pasa? 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 No, esto todo, todo, no lo sé. No. Lo que más viste de la misión es que va a 500.000 besos aquí. ¡Oh! ¡Oh! Esto lo van a quitar. ¿Está cerquita? Cagón. No. No hay cadenas. Eso es lo que hay en todas las misión, las cadenas. ¡Coño! ¡Hijo de puta! Te va a dar un infarto, bro. Suelta las armas y se corre, coño. ¡Hijo de puta! ¡Arma mi espectro! Te pone la soma al espectro. El espectro, el espectro lleva también la soma. ¡Ah, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Cómo estás metido ahí dentro? ¿Vamos a escondido? ¡Que se recogió! Dice que vaya tú. ¡Que cago de su nación! No, tené que ir a otro sector. ¿Serio? ¿Cuánto puede? Puedo tener dos a la vez. ¡Viva allá! Estos dos. Veno. Por lo menos me van acompañado. No quieren ir a ninguna. Me cagan su raza. Cogí a la reliquia ¿Dónde está, tío? Ve, por... Ahora por lo menos está en el punto, se supone ¿Ahora dónde es? Buena pregunta ¿Dónde coño está la reliquia? Me cago en el puto sonido de fondo ¡Coño! ¡Me cago en...! ¡Tu puta madre! Estos mensajes... El sufre mientras su sueño Me cago en el puto sonido Mientras tú juegas Eso es lo mejor dicho Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en... Me cago en... Tu muerta No eres ché... ¡Hola! ¿Qué estás diciendo? ¿Que rel es un tenno? ¡Imposible! Todos los tiempos son conocidos por mí Los protejo, como ella ha hecho Oh, pero no es real Margulis lo sacó Porque él era diferente ¡Y que se ha hecho! Nuestras cuatro madres de un hombre Estudiaron sus enseñanzas ¡Esto no es tan malo! Este es el 28 y este es el 23 ¡Mira! ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡El hijo de puta! En la wall ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hijo de puta! ¡Cállate! ¡Que me estaba susurrando en el oído! ¡Eso es lo que llamó! ¡Hush! ¡Cállate! No sé yo los subtítulos ¡Por eso me los estaba susurrando en los oídos! ¡Los cascos! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en su nación! ¡Tampa! ¡Es verdad! ¡Está escuchando voces! ¡Encuentro la reliquia! ¡Encuentro a tu muerto! ¡Mira! ¡Me cago en tu nación! ¡Cállate! ¡Mira ya! ¡Ya está! ¡Ya está borotado! ¡El espeto! ¡No! ¡El espeto está conmigo! ¡Esta es la reliquia! ¡Ahí no está señalada! ¡Pues ya ves! ¡Me cago en su puta madre! ¡Esperazada! ¡Es muerto el sonido! ¡Ya! ¡Ya salió el círculo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venid para acá cabrones! ¡Por ahí! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Mira! 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 ¡Mira el cabrón! ¡Fíjate más coño! ¡Si no lo sale! ¡Si ya sabe que va a salir! ¡Hijoputa! ¿Estás corriendo, gente? ¡Tato puto madre! Ahora se te tiran el cuello. ¡Tato! ¡Tato puto de puta! ¡Mira lo! ¡Mira lo, hijo de puta! ¡Eso no te va a pegar, hombre! ¡Mira! ¡Eso te está indicando dónde está la delicia! ¡Pues podía salir, cabrón! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Pero allí, ¿no? ¡Sí, está cerrado! ¡Eso no te va a pegar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Estos muertos, ah! ¿Dónde estás, cabrón? No te va a salir nada hasta que llegue a la zona de los tíos en el suelo Me cago en su puta madre Ahora salen ahí 108 juguetes, ¿no? Pues me cago en sus muertos ¿Dónde estás, hijo puta? Ahí está, ¿no, cabrón? No, ya, hijo puta ¿Dónde tienes que grabar el mapa? A ver, ¿qué pones? Ahí está ¿Dónde? No, que ahí está Ahí todavía salió un puto amarillo por la cara y está borrado Uy, me apague más largo, ¿sí, eso? Menos más Pero ahí, ¿no? Tu puta nación Están pa' coño Así, así se ponía el niño la nave No lo vay cuando te giras y dices, ¡Ey chiqui! A ver, al menos del video que he visto decía, ¡Ey chiqui! Mira, mira Joder puta Allí Cógela Cógela, sí, claro, espérate Cógela Venga, yo la voy a coger ¡Yo la voy a coger! Mira Mira ¡Vale ya! Hijo ¿Qué coño es? ¡No! ¿Estás levantado todavía? ¡Me cago en su puta madre! ¡Dale, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me quita cero, tienes que huir ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hay una que no puede matar la sombra del rey, esa no puede matar Esa no puede matar Esa no puede matar ¡Hijo de puta! ¡Que me ha quitado medio de cudo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! ¡Cómo estás en su puta, cachorrazo! ¡Que te acorde a la salida! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Corre por su viento que río! ¡Sí, hombre! ¡Vaya cogerlo! ¡Los cojones! ¡No! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Quítame, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Me está tomado por culo! ¡Hijo de puta! ¡Vaya quedado quieto! ¡Sí, más! ¡Hijo de puta! ¡Estamos tomados culo! ¡Hijo de puta! ¡Sí, hombre, sí, hombre! ¡Estos muertos! Esto nos matas ¡Dios! ¡Car... ¡Carado! ¡Hijo de puta! ¡Ah, no está contando! ¡No, cojones! ¡Carada! ¡Hijo de puta! ¡Carado! Como me salga el niña ahora, estoy muerto A ver, mira, mira para el mercado, vamos a la maquinita del mundo Para abajo de la maquinita Uy, ahí se sienta, justo en el peculito ahí se sienta Se sienta en la máquina de mercado Hijo de puta Ahora no se da la radio O se puede salir retirando a cualquier máquina Me hago un zoom muerto ¿Me vas a construir? Estaba mirando a ver No, no ha salido nada, ¿no? Zoom muerto, me cago La guerra ya terminada Venga, ahora a la tierra otra vez Ya no sabemos nada No sabemos nada Su muerto, su muerto Caballo Muerto Hijo de puta Sin respuesta a la red Como siempre Tú no haces falta que me asustes Cabrón Ya es suficiente que me asustes Hijo de puta Se vieron con los 11 angrestados ¿Dónde está? Vale, sí Claro, sí Claro, sí F5 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 Hijo de puta F5 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 Submodo ah que después hay que matarlo no me digas salió 0 0 0 0 0 0 no me meto un susto ahora una carta este enojado triste enfermo triste confundido o no me deja tocar confundido enojado enfermo está triste coño la carta está triste y en el arreglón sado y habito sorprendido y que pone tímido avergonzado o tímido en el arreglón sado muy bien real mamá 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 malhumorado emocionado nervioso malhumorado o cansado malhumorado malhumorado no es entonces cual es emocionado no es nervioso no cansado mi malhumor no está cansado frustrated asi que se tarde errors en seguida 10 en posible en el brinco cap constant aún y ¿Sabes por qué? Es genial Ahora sí Rel, ¿por qué? Porque no estoy roto Es cierto, diferente Así que te amo incluso No está roto en el Warframe, cabrón Joder puta Feliz ¿A cuál le doy? Ah, él terminó así En el medio Sí, Rel Tú me haces tan feliz Tan feliz Tan feliz Esta memoria Su humanidad todavía resta Buried en estas emociones Que hace mucho tiempo fallece ¿Podrían ser la clave para salvarlo de esto? Tenno No se salvó a lo mararo No te abrí Regresa al orbitador Tu muerto me cago Por acá No se No, esto lo terminó Cuidate al orbitador Cuidate al orbitador Mira si tengo más espectros Estas son energía de transferencia, separadas de una sola mente. Si pudiéramos capturarlos, enviarlos de vuelta. ¡Me cago en la puta! Operator, Simaris puede tener una herramienta para esta tarea. Me pregunto si sus cifons kinéticos pudieran ser repurposed para capturar estas manifestaciones. ¡Vamos allá! ¡Margáxalo! Me da igual. Prisma de grifo. Ah. Este es para poner el gráfico que yo pongo. Bueno, ya tengo espectro. Ay, mira la maquinita. ¿Estará el niño o no? Falta a probar. ¿Qué pasa, gato? Mira. ¡Hostia, no! Nooo. Infectado. No me podía enviar otra navecita, ¿no? Tiene que enviar el redicto. Me cago en su... No, no, no. Ya no. ¡Tiene que enviar el reino! De acuerdo. Con este tenno puedes regresar al Veselo de Haraway para que puedas descanse Rell's warnings Esas consecuencias Él estaba hablando de la exposición de void, ¿no? El efecto que tiene en las mentes humanas es bien entendido Porque este es más alto que el otro Pero no es Este no es algún tipo de presión profunda El rod está más bajo que el sanguijero Rell vio lo que era Realmente Un entidad Que te va a dar al inicio por todos lados Eso que coño es A ver, el tío ya está hablando ¿Dónde estás? Tú, empanado, ven para acá Que no vea Que no vea, me cago en el zoom Ayúdame Ah, eso está bien Suero está ficado Tócalo, tócalo Y le quitan vida, no me digas Venís para acá Tanado Le quita vida Le quita vida, sí A este le quita vida y al otro le quita escudo A crear, crear Clear, clear Corre, más rápido Cojones No hay ni un bicho vio, vaya mierda de misión No hay ni un bicho vio Dónde estás Dónde estás Aquí con el de los Taviar igual, el de los Taviar lo hiciste solo entero, eh Y en los Taviar lo hice yo solo Debes ser la solitaria Rodor get escorting a Rurth Breger Es para abajo, ¿eh? ¡Qué turno es más bonito! ¡Joder! Una trancotea de frente Esa la hay un juguete no ¡Mua! ¿Está vacío? Acabo de caer algo al agua ¡Wii! ¿Está? ¡Serio! ¡Está vacío! ¡Se va para atrás! ¡Está vacío! ¡No, es esta! ¡No, joder! ¡Hostia! ¡Eso sangre! ¡NOOOO! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí! Una emoción se manifiesta desde el juego que Rell ha jugado como un niño Todo esto es rociado ciegamente ¡Coño! ¡Eh nomás! Ah, que se han infectado Esto ya me tranquiliza más Esto me la sudan ¡Cada! Hasta que burrestante ¡No! 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 ¡Solgeh! ¡Coño! Oh, la has puesto carta, la brofi Oh Me dispara ahí ya Me dispara, ciega No tengo esto asuste, intento disparar para todos lados Ahí arriba No tengo esto asuste, intento disparar para todos lados Ah, ¿y esto qué es? Vía hombre, vía hombre Mata de mí, hijo de puta Tú me lo cargo ¿Estás vendiendo? No No Vaya Te duran No 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 Dios mío, sale con la cara del bicho a ver si no está acá. Alguien tiene que atravesar con el niño, controla el espacio. A ver, a ver. ¿Está? A ver el espacio, no hay que meter. Ahí la es. No. ¡Oh! Me voy derribándolo. Para ver cómo hay que matarlo. Que le ponga el escudo. 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 Que le pongan. Que le pongan el escudo. Míramelo. A ver si lo miras. Porque yo no lo puedo mirar. No, a ver si es. Pero está peleando con el espectro. No, no. No, no, no. Pero fue en las cadenas de estado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí se puede matar接to, lo que pasa es que este como que lo paraliza, le tira algo Y se retira. Como para... Hormearlo. Creo que lo que estoy ha parado. Paralizado. Que tenia agua. Ya bien. Para escanearlo. Si, le da escaneo. No, pero es para lo de paralizarlo. Que no se mueva y después lo dispara. Que lo paraliza. No tengo para... Tengo energía. Tengo que conseguir energía. Realizarlo es como los PPS que tirabas tu. Para escanearlo. Mmm. ¿Lo tienes? Si, creo que si. Si, no me ha agarrado. Se mata. Ahí está. Ah. ¿Ahora dispararle? ¿La tienes que matar? No, dispararle con el arma ahora. Te he visto. Vaya. Venga. Dispara, papá. Venga. Ahora disparará otro. Si, te lo hagas. No, que sale el roper. Si, que es una policía de arriba. Si, que es el siguiente objetivo. Me parece que maté igual. Me parece que maté igual. Música. Estaba viendo la pantalla. Calla ya. Coño. No. Hijo de puta. No, no. Espere. Espere. Se puede matar. No se. No me he fiao. ¡No! No sé si se puede matar, eh. No me he quedado. Ahora, eh. ¡Mátate 10! ¡Mátate 10! ¿Por qué pasó? ¡Nota! ¡Hostia puta! Eh, ¿la has disparado? ¿Sale cero? Sí, sale cero. Otra vez. Me cago en su nación. ¿Para el score? ¿Está apetado? No, se ha... se ha parado como siempre. Se... A la carga, a ver. ¿Dónde está, hijo de puta? ¿En serio? Ah, pues sí se le puede hacer daño. ¿Está bien? Oh, ya. No, 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 no. Toma. Acá este. Ahora se espera un rato. Se acaba con el rato. ¡Hol de puta! ¡Mátate! Dale, dale otro queola. ¡Off! ¡Hostia, hostia, hostia! Coño. Eh, una vez que ha quieto pa tu gusto. ¡Jones! ¡Mátate! 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 No, 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 no. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Qué hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Captura las manifestaciones? ¿En serio? ¿En serio? ¡Dónde está la mierda! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah, bueno, ahora Urano! ¡Vámonos! ¡Captura las manifestaciones de red! ¡Dónde está! ¡Coopo! ¡Here we go! ¿¡Concina!? ¡¿Cantina!? ¡Mira! ¡No tiene nada! ¡La mentira no es difícil! ¡Yo me cago en su...! ¡En su...! ¡Muerto! El Switch tampoco le ha cagado Si Si Pero Ah y es de día Que ahora esta TV Esta parte no es con lo que hay que hacer No lo miras pero Resistir No, no te dejes parar No te dejes matar No te dejes matar esto No te dejes matar Es que la ha patado No, la sombra de todos no O O que rota Esto que es? No, esto que es? Esto que es? Aquí se me decía Se apagó la luz Hijo de puta Hijo de puta Tenia que apagar las luces Sobre todo aquí para el agua Claro que si Que puta Se me pone la guana Tira apagado Tira apagado dice Tira apagado dice Tira apagado dice Tira apagado Tira apagado Que pesadito Y te explotó No se Ya se toma su tiempo Ola Te llega abajo Hola Alguien mas? Gracias Espectro Cagao Hombre Con arco y todos los perros, ¿eh? Es que son parientes de Legolas Otra vez que va... Es un pariente de cagonas Ha caído ¡De luego! ¡Yupii! ¡Yet ya! ¡Joder, qué pecado entre ellos! Bueno, no escuchas solito, yo no... de miedo, ¿no? Sí, es de miedo, cabrón Sí ¿Qué haces? ¿Para dónde viene? ¡No! ¡Está duro, cabrón! ¡Qué dispara este marajo, carajo! ¿Qué haces tú? ¡Dito Campel! Alucinado, madre gaveta Que cantera el mundo Spectre Toca Que maldad, tío No estoy solo Tito no está Hijo de puta Después se va a hacer la alta para decir Coño Coño Joder, Nacho Jodan, que jodan, que jodan Que coño, eh Una trampa Una trampa No se que estoy disparando Pero A ver Venga Que coño No No está el Legolas Que se lo hace No se que Ah, que es arriba Coño No se que 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 Muerto Muerto, vale Que te quiero Coño Ya, por lo menos Que Podrías quitarte los ojitos rojos ¿No? Hijo de puta Y me aparezco al lado Hijo de puta Oh Al final me va Coño Me están reventando De una forma grande Un poquito porque tengo que quieto ¡Muchas! El que es muy gracioso ¡Muele! ¡Muchas! Hablando Y Tato Muerto Hola Hola y porque me cagar en sus muertos y te diré a tu oído y te diré a tu oído lo que tiene que ver con esto es que tira cadera estoy emocionado, ahora los ejes de espaderas están empezando a caer joder ¿está bien que subí? que apretas adiós uy las cadenas metete las cadenas por el culo son de oro las cadenas mire de oro de el que cagó el moro son el tap tap tu puta madre ahora ostia la munición está escaseando ya no voy a llegar tan mala cabrón por algo es ostia ven para acá muérete ya queda uno no, 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 no qué hombre petro que mierda mierda corre, corre, corre corre seque, seque, seque seque, muérete no estoy lleno de muerto su esta mierda coño esto ya está tan plano eh si espérate Hijo de puta Hijo de puta Muerto Operator, no hay evidencia de alguna cosa Rel has lost control of his transference If we can gather these emotions I hope he will be himself again You will need kinetic siphons to track Rel's emotions Samaris will have some for sale in the ring Si, siempre miro Ah, la tierra No, la tierra no Si, la tierra Si Otra vez que capturan las manifestaciones La tierra mola mucho Me cago en su puta madre Ya he terminado lo peor Si, claro Y yo soy La reina victoria A la niebla Venga Vamos Vamos mejorando Resident Evil Vale Resident Evil ¿Cómo se puede ser espiritual? No, no 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 El ventillador, voy a acribillar todo menos a la niebla, vaya. Me he tirado, me he tirado. Me he tirado. Me he tirado. Sí, él comandó que nos chainemos dentro de las profundidades del templo sagrado. Un eterno vigilante en el enemigo. ¡Coño! Porque el espectro es disparante. Sí, después de todo lo que has visto. ¿Otra vez? Claro, porque fui de la tierra. ¿Eso qué es? ¡Quieres espadita, quieres espadita! Toma espada, toma espada. Por lo menos no escucho... ¡Tap, tap! ¡Tap, tap, 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 tap! ¿Qué se va ahí? ¡Hala! ¡Tres! ¡Dos! ¡Noooo! ¡Esto tiene muerto! ¡Esta es mierda! ¡Esa es la mierda a todo el mundo! Está mas mala, ¿es cierto? ¡Que pesa en la tierra! ¡Aquí me explotó! Ahora tengo que terminar rápido, hasta que revienten. Venga, quítale... ¡Está pesado! ¡Vay para acá! Es flash corriendo. Por lo menos hay que llenar una torreta. Qué más fácil. 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 ¿Qué me está disparando ahora? ¡Hola! No me jodas, Paco. Qué cojuta, vete a la mierda. Yo paso de ti, te espuelvo. Vaya. Tienen que hacer lo mismo que antes, que estirarla. Sí. Con un zoom normal persiguiéndome. Me cago en sus muertos. ¿Dónde está? Mira, aquí está la ametralladora. Me voy a quedar quieto yo. ¡Los cojones! Me voy a quedar quieto. ¡Los cojones! ¡Los cojones! Yo me voy a quedar quieto. ¡Muy hombre! A ver... Ha salido delante mío, cabrón. En los altos de unas plataformas vas a acabar llegando, ¿verdad? ¡Joder, puta! Aquí es quieto para ti. Tus huevos, mira, que hay dos quietos. ¡Gracias! Justo ahí ha salido. ¡Gracias, mi Dios, con el motor medio! ¡Con el motor medio! ¡Cargando! ¡Con el motor medio! ¿Dónde está? ¡Ay, que no sale! ¡Para que te ha quedado muy difícil! ¡Uy! ¿Eso qué coño es? ¿Dónde está? ¡Muérete! ¡Coño! ¡Vetoreo! ¡Vamos a dar la puta gana ahí! ¡Joder, puta! ¿Qué había pillado en el aire? ¿Eso cómo es? ¡Qué parso! ¡Argobicial! ¡Pero se está volando! ¿Cómo va a tirar las cadenas más paradas ahí en el aire? ¿Qué soy, Goku? ¡Eres un mapa de la tierra más largo de verano! ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Muere! 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 ¡Hostia! ¡Muere, hostia! ¡Muere, hostia! ¡Muere, mamá, no está ahí! ¡Me cago en su zona! ¡Uy! ¡Qué privado! ¡Me cago en la puta! ¡Véjame en paz, coño! ¡Molesta! ¡Molesta a tu madre! ¡Ya no se escucha el tap tap tap! ¡No! ¡Por suerte! ¡Ahí está! ¡No! ¡I sé que... ...la versión de Goku ensambla! ¡Anda, mira! ¡¿Qué?! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Para vento de cepa! ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Qué malo! ¡Esto me va a dar tiempo a leerlo! ¡¿Cómo me va a dar tiempo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Que está parpadeando todo! ¡Dale! ¡Para ya la salida, ya! ¡¿Esto qué es esto? ¡Lleno de...! ¡Esto ha tomado por culo! ¡Fuera, bicho! ¡Bicho! ¡Ay, yo lo matan así! ¡Mira que le des por culo fragmento! ¡Pero yo no hubo dicho! ¡Coño! ¡Pesa! ¡Donde, por Dios! ¡No, no! ¡Otra vez se pillan! ¡Qué bien! ¡Este pillón! ¡Se ha explotado! En cualquier momento puede decir ¡Crash! ¡Crash! ¡Me ha repetido! ¡Crash! ¡Tú muerto! ¡Pero no quiero que te ame la tierra rápido! ¡Coño! ¡Fuera! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, bicho! ¡Ahí está la salida! ¡Corre! ¡Ve, ve, ve! ¡No te ríos, te la veo! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado no le jarré! ¿Qué ha hecho ese 27 baja? ¡Fuera, bicho! ¡Es que es un cagado excelente! ¡Hala tú ahora solo, cabrón! ¡No me hagas de hacer! ¡Caga! ¡Fuera, bicho! ¡No me hagas de hacer! Si Rell ha sido acercado en un lube de transferencia por tan largo, los efectos psicológicos podrían haber sido catastróficos. Este, el hombre en la pared, estas delusiones, síntomas de la exposición que todo Tenno ha experimentado. Espero que Palatino pueda encontrar paz para Rell, así que esto nunca se ocurra de nuevo. ¡Rubedo! Entra al templo. Verás. Verás. Verás tú. En el vacío. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Verás tú. Se te mete y se pone como oscuro La luz encendía Dentro nadie esta fundido La luz se coño Se funde Coño hay iluminación hay Se funde ahora Pero cabrón, pero no seas boca cabra Se funde Con velocidad no vaya a menos verte Joder puta Hay algo para escanear Después de cuando lo escaneas Cuando consigues todos los escanes de lo mismo Te dice donde están Coño me asustado cabrón Bueno los que tengo ya Te dice Pues está en el vacío Pues está en la tierra Está en su madre Yo estoy chullado la historia Esta de los editadores La tinguera que quiere escanear Yo estoy Spawner Esto es por eso que estás aquí, Tenno Es hora de que Rell se despedir Pero no puedo traerme a mí Para hacerlo Para dejarlo Si no, no puedo Nos ha mantenido Nos ha mantenido Todos nosotros Seguramente Es hora Para hacerlo Lo tengo que hacer Me lo tengo que hacer Lo que lo tengo que hacer Lo quede Lo que no lo tengo Lo destruye Lo destruye Lo quede Lo destruye Lo destruye Lo destruye Y encima es para chamear Te puede decir dónde está, dónde está Me sigue faltando sensor neuronal Me lo pongo como no Y yo también No No ¿Por qué? Dale ¿Qué ha pasado? Que no me gusta nada la sala, por ejemplo Está bonita Guapísima Dice cristal, esta cara en el cristal Qué cara, qué dices Una cara, digo ahí, la piedra, ¿no? Joder ¿En serio? Me entretene ¿En serio? Me tiene que... Joder, me cago en su... Paco, no me jodas Mira, toma tu culo, como lo metes tu culo, coño Eso no será sangre No, eso es pintura, coño, que están pintando Están pintando Están pintando, dice Están cambiando la decoración Hostia puta Va a salir un bicho de todo de huesos De todo de niño Podemos entrar dentro Pero solo como tu verdadero Sacro ¿Sabes quién pegaría que saliera ahí? A ver, sorprendeme Tal ¿Qué? Me muero Me muero ¿En serio? ¿En serio? El niño, el niño te lo van a matar Van a hacer experimento con él Sal, anda, sal Ah, no, que me han abierto Joder A ver si me muevo los botones Este es pa'l cañón, van En la EPA, aturdí Control, trate invisible Control de espacio Se lanza, control de espacio pa' lanzar Pa'lante, donde apunte Hijo de puta Hijo puta Mira Mira, mira que dulce ¿Qué es eso? Vale, ya ¿Sabes lo que tiene que hacer aquí? Métele una paliza No, esta tía no es mala Ah, gracias Deja que descargue y descansa Las cadenas que pillan amarillas Tienes que romperlas Tienes que liberarlas No me acuerdo si salían bichos Ves, destruye las cadenas Las agensas Estuvan ahí amarillas Ah, no llego Tiene que ir un poco aquí Cuida que salen bichos Teno Algo está mal Eso no es REL Eso es... No me jodas Paco ¡No me jodas, Paco! ¿Otra vez? ¿La cartita? ¿Estás bien? ¡Estoy enfadado! ¡No me jodas, Paco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia puta que me quedan sin energía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡De verdad me matan! ¡Toma! ¡Upera vida! ¿Qué está haciendo la banda sonora? ¡Niño, qué cosa es! ¡Niño, no puedo correr! ¡Muere! ¡Venga a través de las cadenas! ¡Ah! ¡Las cadenas! ¡Voy a ver! ¡No me lo he visto! 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 ¡Ah! ¡Adiós 23 de vida! ¡Hijo de puta! ¡Verdad! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Uy! ¡Márate, coño! ¡No jodas! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es muy cerca ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Niño, tu necesitas salvarlo de esto! ¡Destrójame la cadena! ¿Eso qué es? ¿Es que es así? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡¿Cómo se raras de lo que le hagas? ¡No deberías estar malos de ti! ¡No quédas! ¡No quédas! ¡No está invisible! Que puta Tap, tapa, tu muerto está Tu muerto está Quiero dejar la espadita por los huevos ¿Qué haces disparándome? ¿Qué haces disparándome? No toques ¿Dónde estás, cabrón? Te voy a pegar un chocito en barajo No puede ser verdad ¿Qué tiraco te va a meter? ¡Adiaste! 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 ¡Coño! ¡Fuera! ¿El tuyo? ¿Está todo destruido? Estoy eliminando a los fanáticos No sé si tienes que continuar o destruirlo todo de nuevo ¡Qué bugazo! ¡Wii! 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 ¿Estás viendo? ¡Fuera! ¡Wii! 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 Estuve de las cadenas de Javol Aquí está otra de una taca ¡Adiaste! 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 No creo... Creo que debes esperar con los otros niños hasta que se fijen el barco Te amo, pero tienes que ir ¡Vai! ¡No, no, no, no! Asustado Pero los niños no importan sobre las luces invisibles ¡Aaah! Si estuvieras solo en esa drifte ¡Eres un amigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder, macho! ¡Vuelta a morir! ¡Eres un amigo! ¡Joder! ¡Inferno a morir! ¡Inferno a morir! ¡Inferno a morir! ¿Cómo era? Control espacio para la Carlos. ¡Sí, ¿no? ¡Joder! ¿No es como los Kukake, sino que los Kaskaskaban los guardaños, no los Kaukas? ¡Kukake! Ah, que no tengo energía, está bien. ¡Coño! No nos toca, no nos trafato, esto es para los gordos, que para que le hagan ahí. Me mata. Uy, ya te vas, uy. No, no, no. Tu muerto me cago. Ya te queda uno, estoy. ¡Que falso! ¿Qué salgao? Qué puttería, tío. Nada por culo. ¿Qué quieres hacer? No, no, no. ¡Qué bomba tu también! ¡Ostia! 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 ¡Que van salió cuatro! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ya! ¡Bomb! Matas a uno que matan 30 veces, tío. ¡Oh, son Excalibur repeliendo malo! ¿Y esas cadenitas? ¡Sí! Tiene 40 de vida ahora. ¡Oh, 31! ¡Uy! ¡Qué karma lleva! ¡Eres Excalibur! ¡Eres Excalibur! Ahora, ¿qué te digo? Porque es un visible. Sí, porque lo guía. ¡Hijo puta! De la vuelta allá, mata a los zapatos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Eso qué es? ¡Uy! ¿La onda me estaba siguiendo? ¡¿Eso qué es?! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Cállate! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Se me arroja ahí, eh! 17 de vida No está Bendito Red Tu puta madre Se trata de libertad Pero el hombre en la pared ¿Quién va a... No? Todos te ganan esto Todos nos hacen No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo creo que ganzado This one, mama I feel tired Good, well, you were learning Well, why don't you have a little rest Okay 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 Mama Vale No Ahí tienes tu plan ¿Dónde? ¿Quién está? Es decir, me he llevado dos... Dos cristales de algo un poco la cara ¿En serio? ¿Dónde está mi plan? Uno ¿Dónde está mi plano? Ahí está el plano Ahí va ¿Dónde está el plano? ¿Dónde está el plano? ¿Dónde te van a dar plano? Vale, vale Sí, pero las partes no Las partes del pecho salen todos lados Y la cabeza es el otro Ahora falta el último susto, ¿no? Ok ¿Ya te he virado? No, niño no, niño salía cuando quería... ¡CONO! ¡Y qué hago en su puta madre! ¡Joder, puta! Acércate, te habla Espérate, hay que sufrir un infarto Acércate Acércate Hijo de puta Acércate, acércate ¡Ey, chiqui! ¿Qué dices? Oye, chiqui ¿Pero estás viendo los ojos de endemoniado? Ahora, date la vuelta y vuelve a mirar Sí, ¿no? Si, date la vuelta y vuelve a mirar ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué guapo está, tío! ¡Qué gracioso! Espérate, que no me fíe ni un pelo ¡Ay, Dios mío! ¡Está con un suco muerto! Sí, es que no te por qué hacer eso, niña Después de esa misión te da para... ¡Qué guapo, yo qué sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo una fecha ríe en mí! ¡Vaya, me parto la caja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya no está en ningún lado, cabrón ¿Ya está ahí o no? ¡Hijo de puta! Supongo que no tiene mascota Pero al tío le salió el niño ahí Y de repente mira el palo a otro lado Y está para la mascota ahí corriendo por la cara ¡Hijo de puta! ¡Corta grabación! Tendrá que despedir, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Cagado, te asustas al niño! Una extraña transmisión lleva al profundo y oscuro mundo Del miticismo Miticismo Del velo rojo Que más les rondarán allí Y te querrán ¡Me cago! ¡Muerto! ¡Me cago en tu nación con el tap! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu nación con el tap tap! ¡Sí! Te vas con el tap 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 Bueno, en fin Aquí ya lo veo ¡Oño! Estoy hasta la puta muerta ¡Cagado! ¡Suscríbete!